Cada año mueren cerca de 1.25 millones de personas en el mundo como consecuencia de accidentes automovilísticos, de acuerdo a cifras emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Como una manera responsable de tomar acciones, las firmas automotrices se han enfocado a crear sistemas de seguridad que puedan disminuir el daño que sufren los ocupantes de un vehículo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el húngaro Vela Varengi, quien es considerado el padre de la seguridad pasiva en los autos, expuso su concepto de habitáculo indeformable, rodeado de estructuras diseñadas para absorber la energía del impacto y que hasta nuestros días, las firmas automotrices se enfocan en mejorar en cada uno de sus productos. Debemos recordar que existen dos tipos de seguridad en los vehículos, pasiva y activa, las cuales se dividen de la siguiente manera. Seguridad activa es el conjunto de elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha y en la medida de lo posible evitar un accidente, como el sistema de frenado, el sistema de dirección, la suspensión, los neumáticos, la iluminación y los sistemas de control de estabilidad. También los conocidos como antivuelcos, útiles en caso de que el conductor pierda el control del automóvil. Por su parte, la seguridad pasiva está considerada como aquellos elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable, tales como el cinturón de seguridad, las bolsas de aire, el chasis, la carrocería y las cabeceras. El cinturón de seguridad es una de las principales contribuciones para la seguridad de los pasajeros, desarrollado por la firma sueca Volvo. Su implementación obligatoria en todas las plazas delanteras se dio en 1983 y en las traseras desde 1992. Sin duda, uno de los sistemas principales en seguridad, ya que reduce el riesgo de muerte y heridas graves entre un 40 y un 65%. Conforme fue avanzando el desarrollo de automóviles, la implementación de sistemas de seguridad en ellos creció de la misma forma. Aditamentos como las cabeceras, las bolsas de aire y más adelante los sistemas como el ABS y el control electrónico de frenado han ayudado a salvar millones de vidas en todo el mundo. Así como existen diferentes departamentos dentro de las marcas automotrices, existe también personal especializado en seguridad automotriz, que poco a poco ha volcado sus esfuerzos para desarrollar sistemas que muchas veces pueden activarse sin la intervención humana, con lo que aumenta la posibilidad de salvar vidas. Los avances tecnológicos no paran. Lo que antes podríamos imaginar como parte de una película de ciencia ficción, ahora es una realidad. Hablamos del vehículo autónomo. Su implantación supondrá una auténtica revolución en el transporte terrestre de viajeros y mercancías. Un ejemplo es la alianza Renault-Nissan, la cual lanzará más de 10 vehículos con tecnología de conducción autónoma durante los próximos cuatro años y que llegarán a los mercados de Estados Unidos, Europa, Japón y China hacia el 2020. Por su parte, la firma alemana Volkswagen firmó una alianza estratégica con Mobileye, líder tecnológico en el área del procesamiento de imágenes automatizados, para impulsar su investigación en el desarrollo de autos o de vehículos autónomos. De igual forma, Volvo ha desarrollado tecnologías con base en su visión 2020, la cual está enfocada en que nadie pierda la vida dentro de uno de sus vehículos para el final de esta década. General Motors también anunció una inversión de 500 millones de dólares en la compañía Lyft-INC, empresa dedicada al transporte urbano similar a Uber, como parte de un primer paso en el desarrollo de automóviles sin conductor. Kia Motors, por su parte, formó una nueva submarca denominada DriveWise, la cual planea incorporar a sus futuros sistemas de control de asistencia para el conductor esta tecnología que representa la filosofía de la marca al ofrecer vehículos inteligentes, autónomos y principalmente seguros que entrarán al mercado en el 2030. El avance de la tecnología es impostergable. Ahora, las máquinas tendrán un papel preponderante en cómo interactuamos con los demás y, por supuesto, cómo va a ser nuestra nueva forma de movilidad para evitar accidentes ocasionados por errores humanos.